¡Suscríbete! Ey, ey, no me olvides del estilo, ¿lo veis? Cerrando bocas desde el 2010 ¿Qué es lo que pasa? Que Kaima Marasa si está en la casa Ponme el ritmo en la fiesta que los doy se embala Calata, calata, dale más llamas Siente la presión en el cerebro, el THC se derrama Mientras escuchas el boom y el clap de mi música Te quedas pillado, dame más hash Quiero más weed up, más libertad en la música Dices que no, ven pa' acá Tu tontería se acaba cuando me ves rimar Escupo una pal de mi lengua, todos pa' atrás, apartaos Si me veis caminar por la calle y si no lo hacéis Ya me pediréis que pare, queda claro Trae aquel coco si ves que mío para ti Vengan si vas a saber lo que es un free hardcore Es el estilo del cabrón, hardcore Deja siempre frío el corazón, hardcore Hardcore, 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 hardcore